Chila ahí con sabor Cumbia 15 empezando Para que vaya calentando El DJ Ken que lo está presentando A Dico Si que dice así Los cumbia 15 te ponen el valor Sacude, sacude para que pueda brincar Los cumbia 15 te ponen el valor Cumbia 15, nos vamos a tripear Los cumbia 15 te ponen el valor En Puerto Rico lo conocemos como el vacilón Por ejemplo en México me dicen que es un reventón Diga la mano para arriba porque ya llegó El que te trajo el reggae cumbia que te sacudió El vengo como quiera Es precisamente grabando donde quiera Un poco de cintura y un montón de cadera Y mi Quintanilla con la banda entera Para complacer la gente que lo espera Suena beso afuero Sacúdete con mi ritmo que te quema como el fuego Muélvete, muélvete Báilalo sin miedo Candela, candela Es lo que yo quiero Los cumbia 15 te ponen el valor Sacude, sacude para que pueda brincar Los cumbia 15 te ponen el valor Vamos de aquí Nos vamos a tripear Los cumbia 15 te ponen el valor Te digo rapapam, 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 pam Y aquí te ponen el valor Solo prepárate que Pico si te va a improvisar Pico si te canta y espanta al enemigo que se levanta Presentando a DJ Kane que se está inspirando Y acabando con la nena que no está escuchando Son la morena ya quiere venir Di, 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 te pasa por aquí Avísame si quieres que sea tu baby No importa si eres laca o goldy, baby Son boyaca, boyaca, eres como un bombón Boyaca, boyaca, te regalo mi son Si vienes conmigo yo te pongo en ori Te regalo el corazón Los cumbia 15 te ponen el valor Sacude, sacude para que pueda brincar Los cumbia 15 te ponen el valor No vamos a tripear Los cumbia 15 te ponen el valor Te digo rapapam, 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 pam Los cumbia 15 te ponen el valor Y quiero oír a todo el mundo cantar Que digan ye, 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 ye Que digan wow, wow, wow Que me digan ye, 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 ye Que digan wow, wow, wow Agarra a tu pareja y pégale los pies Dale media vuelta y agárrala otra vez Uno, dos y tres Mueblos como ves No lo dejen para después Los cumbia 15 te ponen el valor Sacude, sacude para que pueda brincar Los cumbia 15 te ponen el valor Como de aquí, nos vamos a tripear Los cumbia 15 te ponen el valor Te digo rapapam, 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 pam Los cumbia 15 te ponen el valor Y quiero ver a todo el mundo temblar Y te duro si te gusta reggae cumbia Dime si quieres más de mi rumba Ese nuevo ritmo que te tumba Si no te gusta, pues zumba, nene Los cumbia 15 te ponen el valor Sacude, sacude para que pueda brincar Los cumbia 15 te ponen el valor Como de aquí, nos vamos a tripear Los cumbia 15 te ponen el valor Te digo rapapam, 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 pam Los cumbia 15 te ponen el valor Y me voy a despedir porque voy a terminar Los cumbia 15 te ponen el valor